Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, tengo a Laila Montero como invitada especial hoy En el video de hoy vamos a probar dulcecitos de Japón Uy, qué rico, eh Pedí una caja de dulces japoneses Y tenemos varias cositas que realmente no sabemos qué son Creo que va a estar divertido probarlos Va a estar divertido Entonces, pues, vamos a empezar Y aquí tenemos la caja No quiero probar este verde No, de verdad Vamos a tener que probar todo, ¿no? Sí, tienes que probar todo Pero ese verde quiero que sepan que lo detesto Aunque no lo he probado ¿Qué es el primero entonces? Sí, ya está el primero Dice que es como de una hierbita ahí bien rara Yo odio todo así lo que le echan a la comida El cilantro, el perejito, eso lo odio Entonces, oh Vamos a empezar con este A ver si no me vomito, amigos Nadie va a vomitar hoy Yo siempre me vomito Es algo más como a chocolate, ¿no? Parecen brownies Qué extraño Mordida de mínimo la mitad No, muere, no Sí, mínimo la mitad ¿Lista? No, no inventes, Henry No me hagas esto La mitad No Está bueno O sea, sabe mucho a chocolate Pero, o sea, bueno Me gusta chocolate igual Qué amarga Del cero al diez Cero Así para mí está Cero No sientes ese sabor a hierba en tu boca Sí, pero yo le doy un nueve Nueve Está precioso Vea la envoltura Tenemos el empaque más bonito Como de inditos japoneses raros Tocando el tango Sí De esas Son como frituras, ¿no? Sí, pero Suelen raro Este sí se me antoja, ¿eh? A ver Sí Y hay que probarlo Ok Un, dos, tres Sabe como hamburguesa, ¿no? Sabe, ajá Sabe a hamburguesa Sabe a hamburguesa O sea, de verdad Los pepinillos, la carne Entonces sabe a hamburguesa Sabe hasta como mostaza ¡Guau! A mí no me gustaron mucho Yo les doy un cuatro Un ocho Porque no están tan buenos O sea, están comestibles Pero nada, no tan Está súper bonita la envoltura Creo que este es el que más me gusta Aparte está como infladísimo Tenemos Un cheto gigante ¿Por? Entonces si la muerda ¡Oh! ¡Ay, mordió algo! Sabe a chetos Pero sabe medio fecito, ¿no? Como a chetos con zanahoria Dulce Como a zanahoria Se ve como una fritura de zanahoria No está buena Yo a este le doy un ocho Yo nueve Vamos a ir con este Lo dio desde un principio Me da muchísimo miedo Siento que va a ser como de pescado Guácala Guácala Si parecen calamares ¡Ah! ¡No! Seguro si es calamar Seguro si es calamar Ni siquiera lo quiero ver Guácala Yo me da eso Guácala Yo solo quiero ver Totalmente es calamar No sabe tan mal como esperaba ¿No? No, después sí Se ve muchísimo a calamar Creo que sí me los podía comer, ¿eh? No sé por qué tiene el otro ¿Me los puede? Sí Creo que sí me los hizo Es como comer sushi Laila se va a llevar un premio ¿Cuánto les damos de calificación? Siete Dos Tenemos estos que son unos palitos de edamame Sí Edamame Huele a edamame, o sea, totalmente Totalmente A ver, voy a ver Está bueno Sí, se ve un buen a eso Me parece que está bueno Y a estos les doy un siete ¿Y tú? Un tres Ahora, si no te gustó Vamos con este Tiene un... Ve, esto cambia de color Estoy seguro que este dulce cambia de color No... Ah, sí Ahorita tiene un camaleón Y atrás tiene cositas de... Colores, ok Colores A ver Todos son cafés, pero cambian a colores Creo que sí El camaleón está su sabor Sí, mira ¿Es chocolate? Creo No esperaba que fuera chocolate A ver Au, está muy duro Au, no es chocolate También se lamer Es caramelo Y agarra el color Es como... Amarillo Ah, no es verde Creo Puedes lamerlo más Está rico No cago el teno hacia abajo Cuando estén comiendo dulce Ay, yo Es verde ¿No? Son iguales Sabe como manzana ¿El tuyo también? Me encantaron, ¿eh? Están muy ricos Ya de menos de un 10 De menos de un 10 Están buenos Pues nos están acabando los dulces Llegamos a la parte más segura O sea, estos se ve que son De algún cítrico Entonces yo digo que van a estar buenos Oh, mire Están muy bonitas Wow Son bonitas En el dibujo se ve una asquerosa Pero son bonitas No había visto el dibujo A ver Wow, qué consisten Qué húmedas A ver ¿Te gustaron? Sí A mí me saven un poco a jabón Están como jugositas, ¿no? Ajá A mí me gustaron Sí Pero te quiero ver No sé Está buena Yo está buena Yo les pongo un 8 Yo un 7 Aquí tenemos Esto es de algún tipo de refresco Tiene como una... ¿Lo ves? Burbujeante Burbujeante Qué extraño Sus empaques son muy chistros Es ácido Tiene una consistencia muy suavecita, ¿no? Demasiado suave Es muy bueno Entonces estabas haciendo ¿Te gustó? Está muy rico Sabe a las lomitas de Coca-Cola Pero más rico 10 Yo también les pongo un 10 En primer lugar Definitivamente Ganando Se nos acabaron los dulces japoneses Se acabaron Se acabó la felicidad de este video Se acabó la felicidad Gracias por venir a probar los dulces japoneses conmigo No, muchas gracias por invitarme La diversión no acaba acá porque también grabamos un video en el canal de Laila Lozar, cazar, matar Ya no sé, tendrán que ir al canal de Laila a verla Su canal, todas sus redes, todo lo que quieran saber de Laila Va a estar en la cajita de descripción y también va a estar apareciendo aquí en la pantalla Si les gustó este video, denle manita arriba Significa el mundo para nosotros Suscribanse al canal Para ser los primeros en recibir todos los nuevos videos de cada semana Síganme en redes sociales Estoy en todos lados Sigan a Laila en redes sociales Estamos en todos lados Nos vemos por el canal de Laila Y acá nos vemos la siguiente semana con un nuevo video Hasta entonces les mandamos abrazos, besos, todo Bye